Música Amanece, la textura suave y crezca en tu voz En tus ojos de lleno se apague el sol Cuando nos damos huesos no vas por ti Yo te llego a tu cara, yo te llego a ti Y mi tierra pa' pensarte que tengo Voy a dar la paz pa' quedarte Ahora tenemos que irnos eternos Porque yo pensé a la cruz hasta amarme Y la paz que me alcanza de las aves Voy a ser una canción cada día Y mi alma pa' que ya no sabes Ahora chicas no sirven los días Ahora yo Y como tengo que ser más cambio mi ser La princesa mueve alas de ayer Mi corazón me está contento porque es mi Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Y mi tierra pa' pensarte que tengo Todo el alma pa' quedarte Cuando vete por los siglos de lleno Cuando vete por los siglos de lleno se apague el sol Y la paz que me alcanza de las aves Cuando vete por los siglos de lleno se apague el sol Cuando vete por los siglos de lleno se apague el sol Y la paz que me alcanza de las aves Cuando vete por los siglos de lleno se apague el sol Y la paz que me alcanza de las aves Él tiene honoring El son beso de lleno se apague el sol Porque no vete por los siglos de lleno se apague el sol Y la paz que me alcanza de las aves Y la paz que me alcanza de las aves Cuando vete por los siglos de lleno se apague el sol Te tengo a Dios que no acabo, un Dios que no me llego Un Dios que no me llego, un Deus que no me llego Un Dios que me da lo que le pido, amor de corazón Tengo un Dios, yo tengo un Dios, que todo lo pide Yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, que todo lo pide Tengo un Dios, que todo lo puede y me da todo lo que le pido Tengo un Dios, que todo lo pide y me da todo lo que le pido Un chico, te pides lo que tú quieres Ya verás como se lo significa, si no te pides lo que tú quieres Ya verás como se lo significa, cuando tú Tú me dices que no te voy a morir, yo tengo un Dios, que todo lo pide Y yo tengo un Dios, que todo lo pide Y yo tengo un Dios, que todo lo pide Tengo un Dios, que todo lo pide Hasta ahora no puedo unitar Tengo un Dios, que todo lo pide Y me da todo lo que le pido Tengo un Dios, que todo lo pide Y me da todo lo que le pido Si confes y es lo que tú quieres, ya no verás como se lo implica. Si confes y es lo que tú quieres, ya no verás como se lo implica. La inspiración de mi canto, eres mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, no eres verdadero de mi amor. ¿Por qué cambiaste mi canto? ¿Cómo te hiciste en la alegría? ¿Por qué cambiaste mi canto? ¿Por qué cambiaste mi canto? Yo te cogerí cantando, solo te voy a banjar. Espero que todo lo puede y me dan a guardar el niñón. ¿Por qué no te coger Andrea, me dan a guardar el niñón? Si confes y es lo que tú quieres, ya no verás como se lo implica. Si confes y es lo que tú quieres, ya no verás como se lo implica. y tengo un Dios que mantuvo, un Dios que no mendió, y otro nos quedaron, y los quedaron de corazón. Tengo un Dios que no mantuvo, un Dios que no vendió, y otro nos quedaron, y los quedaron de corazón. Tengo un Dios yo que confiar, que confiar, Nunca dices la que no me quiera, Solo tengo Dios, Lo tengo a Dios, Qué bueno lo puedes ser lo que no te lo debés. Sou tu Dios, Que como puedes, Quise que me da todo lo que me pido, Sé tu Dios, Que como puedes, Quise que me da todo lo que me pido, Su consejo y deGO que te quieres, Ya me da como se prメentina, Si tu cosa eres como se prémina, Ya me da como se prémina. Y yo te invito a que para ti declaras que eres sano, que eres libre en Jesucristo Porque le dice Dios que todo no puede Y yo te invito a que para ti declaras que eres sano, que eres libre en Jesucristo Porque le dice Dios que todo no puede Y yo te invito a que para ti declaras que eres sano, que eres libre en Jesucristo Porque le dice Dios que todo no puede Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Porque le dice Dios que todo no puede Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Y yo te invito a que para ti declaras que eres libre en Jesucristo Eres la razón de mi adoración, Señor Jesucristo. No puedo vivir sin ti. Por eso entre yo y la mano de nuestro corazón, Señor Jesucristo.